Ante los retos regionales y globales que enfrentamos y las oportunidades para la recuperación que nuestras sociedades requieren, ¿cómo podemos estrechar nuestras relaciones, fortalecer alianzas y trabajar en una agenda conjunta a favor del desarrollo y el bienestar común? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita a participar de la conferencia CAF Relaciones Europa-América Latina. Alianzas para una recuperación sostenible, un espacio de encuentro anual que reúne destacados expertos, expertas y líderes de opinión provenientes de distintos sectores de ambos lados del Atlántico, para reflexionar sobre el estado de la relación biregional y las oportunidades y retos en el contexto actual. Madrid, jueves 26 de mayo. Regístrate en www.caf.com y participa de la conversación. ¡Gracias!